Hola, mi nombre es Adnan de la entidad MAPACE Málaga, que junto a mis compañeros de APANVIVO y ASPACE COLONIA, os vamos a presentar el proyecto de RADIORED. Realizado en el marco de ASPACE MED, un proyecto de confederación ASPACE con el apoyo de la Fundación Vodafuera España, cuya misión es mejorar la autonomía y la calidad de las personas con parálisis cerebral a través de la tecnología. RADIORED nace en 2015, entre ASPACE COLONIA y AMAPACE Málaga, y en el año 2016 se une a APANVIVO. RADIORED consiste en establecer una colaboración entre asociaciones para ampliar la experiencia de éxito de la radio de los vatos de ASPACE COLONIA y asesorar a otras entidades que demandan la creación de este servicio. Así nacen RADIADOS y APANDA. Y ahora nuestros compañeros de APANDA nos van a contar qué ha supuesto para ellos iniciarse en esta aventura. Adelante. Para mí formar parte de RADIORED significa mucha ilusión, mucha alegría. Me gusta mucho la radio, me gusta ella hacer una buena lectura. Formar parte de RADIORED para mí ha significado un sueño porque era uno de mis objetivos. La academia aporta el comunicarme con mis compañeros de otra forma. Cuando me dijeron que iba a formar parte de APANDA, me... unas emociones locas que tenía. Vamos, que ha sido una gran experiencia y ya lo acabamos de empezar. Queremos llegar muy lejos. O sea, ¿recuerdas cuando empezó RADIORED? Sí, claro. Me fue el mes de julio cuando nos aprobaron el proyecto. Fue una casada. Ya nos pusimos manos a la obra con la lección del nombre y el nombre, que lo hicimos con todos los compañeros de APANDA en la asamblea. Sara, ¿recuerdas de cuántos sitios han sido? Fuimos, fuimos a la OCALE, a Radio Pico, a la calle en el Cero, fuimos a la radio de los gatos en Colonia, fuimos a Valle Rade, a la radio y también vino Paula Montes para enseñarnos cómo funcionan los gatos. La verdad y cuantas cosas hemos aprendido. Y después de todo esto de ahí definimos acciones, por fin hicimos nuestro primer programa. Y vino nuestro querido señor alcalde. Los usuarios de la Asociación de Familias de Personas con Parálisis Cerebral, APANDA, se ha sumado a la lista de los medios de comunicación de Vigo con un programa de radio de momento mensual que están realizando en sus instalaciones. Ha sido genial, pero como todo en la vida, con ciertas dificultades. Compañeros de Vigo, por lo que contéis ha sido un año muy intenso y ahora los compañeros de Enredados os vamos a contar nuestra experiencia en este segundo año. Allá vamos. Desde Enredados hemos realizado 40 y ese programa, donde hemos ido mejorando, aprendiendo sobre todo, haciéndonos muy bien. Hemos aprendido a redactar millones gracias a mi facilidad. Hemos realizado 3 programas en directo, en la Universidad, en el Centro de Málaga en el Día de la Discapacidad, y en el Instituto Rosaleda. ¿Qué nervios pasamos? ¿Verdad compañeros? Nos concedieron el premio a las buenas prácticas en la modalidad de comunicación de la Junta de Andalucía. Fue un día muy especial y nos sentimos muy orgullosos. Para Nervios, a grabarnos para hacer programa Solidarios, y otra vez en lo que vinieron de decir de las dos. También hemos hecho grandes entrevistas, como a Paqui Bafaro, consejero de Acesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, y a Andrés Duarte, cantante maravilloso, entre muchos más. Nos hemos sentido muy alopados por las redes sociales, son muchos los que nos escuchan. La radio ha sido para nosotros, que nos escuchemos y que tengamos más voz. La pronunciación y me siento más realizado en mi vida diaria. Más autonomía, más suelta. Me siento muy contento y realizado. Si comparamos el programa 1 al programa 26, la diferencia se nota bastante. Ya estamos mucho más desenvueltos, las entrevistas son mucho más sueltas. Cada programa me ha gustado más. Pero hay un programa que me encanta mucho, es de los vídeos. Que hemos hablado de una cosa que no sabía yo mucho. Y vamos, ya me informé bien y ya cuando me entero viendo los temas, pues me gusta. Pues la verdad que no, porque claro, se empieza con la ilusión, pero no pensábamos que íbamos a llegar a donde hemos llegado. Yo tampoco, yo me creo que no vamos a llegar a entrar en camino. Como veis, en Málaga también hemos trabajado mucho este año. Vamos a ver qué nos cuentan desde la radio de los gatos. Adelante. La radio de los gatos ha emitido desde junio 33 programas, con lo que ya vamos por el programa 264. Durante este tiempo hemos realizado un especial para las familias. Poner en marcha un programa es un esfuerzo de todos. De los que hablan, de los que no hablan, de los que escriben, de todos. La radio de los gatos, pues es muy famosa. No solo la conoce la gente de Aspace, sino que la conoce mucha gente fuera de lo que es la parálisis del plan. En estos 11 meses han pasado por los libros el gerente de la asociación, el presidente de la compañía de transvías de Acoluña, el exalcalde de Acoluña, Lianio Flores, un antiguo usuario de Aspace que ha publicado su primer libro. Dos familias y más de 20 profesionales de la entidad. Oye tú, el nuevo, ¿cómo dices que te llamas? Me llamo Pinsiete, soy prima de Pinocho. ¡Cada noche con su alba! Ocho fueron las veces en las que los medios de comunicación se hicieron eco de nuestra radio. Ha sido un año de mucho trabajo, pero hemos aprendido mucho. Además, cada vez nuestros gatos llegan al más público. Este año, nuestros programas han tenido casi 7.000 reproducciones. Buen trabajo, veteranos. Las radios estamos viendo que cada día funcionan mejor y los avances son muchos. Vamos a ver qué tal el trabajo conjunto entre las tres asociaciones. Pues en Radio Red hemos realizado cuatro programas conjuntos. Para cada uno de ellos, realizamos una videoconferencia previa en la que se debate el guión, un ensayo general y el programa en sí. En esta nueva etapa, se ha unido a Pan Vigo, arrancando en la emisión de Radio Red 5. Para la emisión de los últimos tres programas, los ejecutores generales de Vigo y Colonia se han reunido en una sola emisora para conectar con los compañeros que han entregado esto. Un momento muy esperado por cada uno de ellos, es que según la etapa del proyecto, se han entrevistado a los compañeros de Radio Roba y Guest Club. Nuestros cuatro programas han alcanzado las millas reproducciones, esperando llegar cada día a más audiencia para que el día. Un año en teso, mucho trabajo, pero ha merecido la pena. Y ahora para finalizar, nos dejamos con algunos consejos y recomendaciones. Las principales dificultades que hemos tenido en este proyecto han sido, por una parte, los problemas técnicos que hemos tenido con el material solicitado para la radio. Y luego la mayor dificultad es el tiempo. Un taller como Radio significa, además de todo lo que hay de trabajo previo, que es muy interesante, pero significa estar al día en las noticias, significa tener contacto con la sociedad y con lo que pasa en la sociedad y estar. Me gusta participar en Radio Red porque trabajo con compañeros de otras asociaciones y aprendemos unos de otros. Me gustaría que Radio Red siguiera creciendo para que cada año seamos más. Para futuros autores de Radio Red les recomendaría... Que no se pongan nerviosos. Que disfruten. Que el rey es poder. Radio Red no termina aquí, sino que es el comienzo. Nos vemos en las ondas. Radio Red no termina aquí. 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 Radio Red no termina aquí.